Bueno, historia de mentiras o de traiciones o de engaños y traiciones como hemos considerado el foro recién culminado, precisamente porque eso ha sido la historia que se ha generado en el marco de lo que ha sido Barro Blanco, un proceso lleno de engaños, de manipulación, de traiciones de parte de las personas que se dicen representar los intereses de la comarca, sin embargo hoy cuando son emplanillados en la planilla estatal pues defiende los intereses del gobierno y las transnacionales. Este foro que es la expresión pública a la opinión nacional sobre lo que ha estado ocurriendo y la visión que tenemos nosotros de lo que ha significado este acuerdo. Tenemos a bien la presentación del foro Barro Blanco, una historia de engaños y traiciones presentada por la UIC, UCP, Prenadeso, Capítulo, Comarca, Nove, Buglé y Campesinos. Oye, el día para nosotros es un día, diríamos un día grande porque nosotros mismos como campesinos e indígenas vamos a hacer un foro presentado a nuestros problemas que hay, ¿no? Hay muchos problemas en las comunidades, hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar al día, ¿no? Velando estos problemas porque hay que luchar contra esos problemas, ¿no? Ahorita pues creo que el problema más grave que se está dando es el atropello de nuestros gobiernos hacia los compañeros indígenas y campesinos, ¿no? Debemos estar preparados para que, porque no solamente esta vez, sino que seguiremos siendo engañados mientras tengamos un gobierno mentiroso y traicionero y tengamos estos dirigentes traicioneros, debemos estar dispuestos para que no sea solamente esta vez, sino que sabemos que mientras no cambiemos de un gobierno que sea, que sea verdadero, siempre estaremos dispuestos a la traición, ¿sí? Y entonces yo sugiero al grupo que andamos y doy una voz más de aliento como mujer y como madre al pueblo, al país, que las mujeres que estamos en lucha, que nos mantengamos firmes, defendiendo el futuro y defendiendo los recursos naturales y la madre tierra que sin ella no podemos vivir. Compañeros, concluyo con esto, a criterio nuestro, si nos preguntan, nosotros hemos dicho el acuerdo de Barro Blanco es un acuerdo ilegal e inconstitucional por lo motivo y las razones que ya nosotros hemos planteado. Este foro tiene varios motivos, aclarar la posición de la Unión Campesina Panamá y la Unión Indígena Campesina sobre cuál es la posición de nuestras fuerzas frente a los acuerdos entreguistas que se han dado entre dirigentes campesinos indígenas, sobre todo indígenas, y el gobierno nacional. Creemos que son unos acuerdos que realmente es un gran engaño para apaciguar la lucha que viene llevando contra el proyecto Barro Blanco los indígenas de hace varios años. Es así que vemos que ha habido una cooptación de dirigentes por parte del gobierno nacional. Aquí podemos decir que tanto la vicepresidenta Saimalo como el presidente Varela se han entregado esto y algunos empresarios, entre ellos Roberto Eisman, han contribuido a que estos acuerdos se den, que son acuerdos traidores para la sociedad porque hacen una entrega y un engaño. Entonces nosotros como tal rechazamos estos acuerdos porque son acuerdos a espaldas de la gran mayoría de los indígenas de la Comarca Nobel. Globalizamos la lucha, globalizamos la esperanza, globalizamos la lucha, nuestro río no se vende, nuestro río se defiende, nuestro río no se vende, nuestro río se defiende. El foro consistía realmente en que nuestros compañeros y el pueblo en general se percataran o se dieran cuenta de que realmente fue una farsa, un engaño. Estos gobiernos oligarcas creen que todavía nuestros aborígenes se conquistan con espejitos, están bien equivocados porque es un pueblo que está bien informado y se dan cuenta perfectamente que a sus espaldas firmaron un acuerdo nefasto, inconstitucional e ilegal, ya que el artículo 537 lo demuestra y aún así, con prebendas, estos caciques, falsos caciques, firmaron un acuerdo nefasto en contra del pueblo, donde gran parte de la población de la comarca se ve afectada por la represa de Barro Blanco y por las inundaciones de las comunidades que han sido objeto y que han sido dispersados de esos lugares. Bueno, nuestro pueblo viene siendo víctima de los proyectos hidroeléctricos, se habla de Chan 1, Barro Blanco y está por iniciarse Chan 2. Eso implica desalojo, expropiación de los recursos hídricos, forestales que hay en nuestro territorio, pero también significa el engaño y la traición de supuestas autoridades indígenas que han surgido mediante artimañas legales creadas por los gobiernos de turno, quienes han organizado y financiado elecciones con dinero del Estado y hoy estas autoridades títeres han firmado acuerdos con el actual gobierno de Varela y denunciamos este hecho porque se ha pretendido presentar esto con viso de legalidad y todo esto es una agrupación de personas que ha atentado contra los derechos del pueblo noble, desconocemos estos acuerdos y también estamos haciéndole un llamado al pueblo noble a mantenerse vigilantes y a rechazar todos los proyectos hidroeléctricos, aquellas leyes que las sustentan y esas maniobras politiqueras del gobierno de llamar a supuestos diálogos para darle tiempo a las transnacionales para que terminen sus proyectos hidroeléctricos y también para firmar acuerdos ilegales en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!